Oye compa, para que sepa que también las mujeres no pueden, me han llamado Anita Sánchez, y que suene esa radio, y por un Michoacá. Una amiga muy querida, con la dama de respeto, con las buenas de la realidad, con las malas de irrespeto, con la dama de trabajo, y en los descansos para, con la hermana, con la madre, con la hija y la podaron, la madrina del pueblo. Ella era la más frecona, del Mediterráneo a Italia, sus amigos en los colores, mi familia lo apoyaron, es una radio por la air, y todos podrían escuchar, y esa dama más frecona, tiene mucha humildad. ¿Estás escuchando de masteronamex.com? Soy Tomina Sánchez, y ya voy a despedir este grande éxito, de Armonía Cierreña, se llama la dama más frecona. Armonía Cierreña. ¡Armonía Cierreña! 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 Ya le senté aquí el corriero, y ya me voy a retirar, y a la dama más frecona, y ya sabiendo a dónde encontrar, ahora radica en Morelia, y es que no hay una estación, suena a Mesa Sánchez, con respeto al pente, yo, saludo, y muy sella, saludo, mis fregones, saludo, mis fregones. Así es, así es, muy buenos días, mis amigos, muy buenos días, pues ya estamos transmitiendo aquí en vivo para todos ustedes, esto es lamastregonamex.com, en mi programa Chicanos Tejanos, desde Austin, Texas, gracias a la empresa Dos Leones Promotion, y gracias también a nuestra revista Prestigio Musical. Hoy estamos en vivo, aquí en vivo y en directo, y pues tenemos una llamadita, él es Alex Aguirre. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenos días. Hola, Ana, hola, Ana, pues un saludazo para todos los amigos que están pidiendo que en este momento, un saludo, un cordial saludo para todos. Claro que sí, Alex Aguirre es, es corresponsal de la maestra Egonamex, de revista Prestigio Musical, y además él es promotor y representante artístico en Guadalajara, Jalisco, Alex. ¿Puedes mandar saludos a todos tus grupos que estás tú siempre en promoción, que estás dando a conocer su música y su talento? Así es, así es, pues mira, un saludo para todos y esperemos que le des un espacio, el grupo ensamble, por ahí tenemos a los felinos, tenemos a los diners, bueno. Sí, aquí estoy. Ah, este, si recuerdan los amigos, al grupo los diners, una canción que recordamos el Perico y yo, y bueno, pues próximamente los vamos a tener ahí entrevista con Ana. También agrupaciones que están buscando un espacio figurar dentro del ambiente musical, como es la ruta extrema. Agrupaciones que están abriéndose un espacio en todo esto que es la carrera artística, Ana. Claro que sí, don Ricardo Salguero, también los ilustres de México, el gallo norteño allá en Guadalajara, Jalisco, y mucho talento tapatío, ¿verdad? Así es, así es, pues grandes compañeros, grandes amigos, todos estos amigos que seguramente nos vamos a ver reunidos próximamente allá en los premios de Morelia. Claro que sí, ya está, ya está confirmadísimo este año, ya está autorizado. ¡Saludos! Ya está autorizado, muy pronto tendremos la fecha de la entrega de premios a los Mastregones en Morelia, Michoacán, donde estaremos reconociendo el talento, la trayectoria, los éxitos de todos los artistas de diferentes estados, de diferentes países, y pues bueno, también galardonando a los Mastregones desde nuestra página oficial www.entregadepremiosalosmastregones.com. Ahí estarán las nominaciones para que apoyen a sus preferidos, ¿verdad Alex Aguirre? Así es, así es, pues este año pues ya estamos ansiosos seguramente que pues todo el mundo va a querer estar ahí porque estamos ya pues extrañando a todos, la convivencia más que nada con todos los amigos, ¿no? Que por las circunstancias que vivimos a nivel mundial pues no nos fue posible reunirnos durante este año, pero ya parece ser que se están dando las condiciones para que tengamos una convivencia muy, muy este, muy padre, ¿no?, con todos los amigos. Claro que sí, ya estaremos reunidos en esta junta de promotores, empresarios, artistas, todo tipo de grupos musicales, géneros musicales, en la entrega de premios a los Mastregones en Morelia, Michoacán, con la Mastregona Mex, y claro, revista Prestigio Musical, que está próxima a salir la siguiente edición, Alex. Oh, mira, pues entonces hay que invitar a los amigos que no se pierdan salir en esta siguiente edición. Claro que sí. Y por acá te esperamos en abril. Así es, por ahí nos vemos en abril en Guadalajara, Jalisco, para la gira de promoción y publicidad, entrevistando a los Mastregones con las hermanas Jean y su amiga Ana Sánchez, por ahí nos vemos en abril dos mil veintiuno, con Alex Aguirre, Fabiola Suárez, y muchos, muchos más que están por ahí apoyándonos en lo que es la organización de esta gira. Miriam, Miriam. Miriam Vargas también, saluditos a Miriam. Así es. Pues ya saben. Por acá te esperamos, eh. Claro que sí, a las seis de la tarde tendremos programa especial, por ahí estamos ya preparando las entrevistas con Alex Aguirre de algunas de las agrupaciones Mastregonas que lleva en promoción, en representación Alex Aguirre y la Mastregona Mex. Buen día y saludazos. Claro que sí, saludos, bendiciones, y hasta la próxima Alex. Seguimos en contacto. Bueno amigos, pues aquí continuamos en vivo desde la Mastregona de México, desde Austin, Texas, chicanos, tejanos, en este bonito programa. Bienvenida a toda la gente hermosa. Esto que escuchamos fue armonía cierreña. Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con el gallo norteño y las gorrioncillas. Este tema que sigue dando de qué hablar está buenísimo. Yo los invito a que lo busquen en redes sociales. Se llama La Mosca, el gallo norteño de Guadalajara, Jalisco. Y nuestras amigas, las gorrioncillas de Puebla, La Mosca es así como una canción incontestada, como que agárrate chiquitito si te portas mal. Saludos, Franco Alfano, hasta Brasil. Gracias, José Guillermo Domínguez, que ya llegó. Bendiciones. Gracias, mi amigo chulo, Fermín Jaimes. ¿Y quién más anda por ahí? Guadalupe, banda conectadísima. Boticlas chulas desde Austin, Texas. ¿Y quién más? Manda un mensajito. El poeta del rancho. Dice, andes muy vaquera. Claro que sí. Porque estamos en el programa Chicanos Tejanos desde la Mastregona Mex. Complaciéndolos a todos ustedes con la mejor música. Y dice, Martín, le denme un saludo para Lázaro Cárdenas y La Huacana. ¿Cómo no? Lázaro Cárdenas, La Huacana, toda mi tierra caliente, hermosa. Ay, 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 ya me puse sentimental. Y esto es La Mosca, con Juan Luis Delgadillo, el gallo norteño y las gorrioncillas. Póndale atención, ¿por qué? La de agarre. Saludos, Aire Esparza. Besos. Vengo a verte, mujer presumida, pa' que hablemos verdad con verdad. Ya estoy harto de tantas mentiras y por otra te voy a cambiar. Sé que todos los hombres son tontos, pero tú eres de plano animal. ¿Has venido pa' darme picones y yo tengo otro amante por ahí? Y que está más bueno que tú, chiquitito. Hoy resulta que no eres la mosca que yo siempre supuse tener. Me saliste mosquita muerta. Pero al vato que tienes, preciosa Satanás, se le va a aparecer. Calmadito y sin gritos, muchacho, porque viene el demonio mayor. Y ese sí paga con plata, mijo. No esperabas que fuera tu padre el que paga con plata, mi amor. ¡Ah, caray! ¿Dijiste mi papá? Y no se agüite, mi gallo. Todo queda entre familia, chiquitito. ¡Valió! Ten cuidado, mujer descarada, con mi padre no me has de engañar. ¡Con él y con tres más, mijo! Si yo tengo a tu hermana, eso pasa, pero a él me lo vas a dejar. Desde luego que voy a dejarlo donde todos los muertos se van. Tú si quieres serás mi cuñado, pero yo voy a ser tu mamá. ¡Ah, pues está bueno! ¡Adiós, amá! ¡Ahí está algo de lo más nuevo de Juan Luis Delgadillo, el gallo norteño, que está buenísimo en dúo, en dueto ahí con las gorrioncillas. Y a mí me gusta mucho porque pues estas contestadas siempre dan de qué hablar, ¿no? Él es Juan Luis Delgadillo, el gallo norteño, con una gran trayectoria, muchísimos éxitos. Busquenlo en redes sociales y definitivamente lo van a encontrar. ¡El trabajo no es entrar, señor! Y este es en vivo y se llama El Molazo. ¡Adiós! 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 Lo que el otro año me sucedió. Estando en Tula, buscando lumbre, un chorro de agua me lo apagó. Y unió una mula que se acercaba con una chula de muy buen pez. Y dije entonces, con cortesía, que buena mula y buen chofer. ¡Ay, qué reatazo me dio la mula, por no callarme lo que pensé! ¡Ay, qué reatazo me dio mi vieja, por el relajo que yo formé! ¡Esa! Yo puse una barrería en un calle de los zampiños. ¡Pero vea vieja! El corazón no envejece, el fuerza es el que se ruda. Y quien se acostumbra a lo bueno, desprecia lo regular. ¡Ay, qué reatazo! Me regresé para donde el taco. Y ahí buscar una explicación. ¡Ay, qué reatazo! ¡Ay, qué reatazo! ¡Ay, qué reatazo! Pero la chula, estaba bien pula. Y en ese instante me dio el cordón. Y desde entonces, querido paisa, en este mundo ya no es vivir. O en vez de Tula, a Tapachula, y luego al norte me tuve que... A ver, Miguelito Norteño, écheme esa canción que les gusta tanto a los indocumentados. Amigos, las tres desgracias del hombre por... Pondré. La uva. La eva. Y el IVA. Esos ya vienen como cebillas de quitomate, no se me está nada, pero... Ya está, ¿qué más hacemos? ¡Ay, nos vemos, Rafa! ¡Ay, qué reatazo! Me dio la mula... Por no callarme lo que pensé. ¡Ay, qué reatazo! Me dio la mula... Me dio la mula... Por el relajo que yo formé... Que chula tan chula Que chula tan chula Que yo ya no regreso Para ese pueblo de Tula Ahí está este temazo De Juan Luis Delgadillo, el gallo norteño Está buenísimo A mí me encanta, amigos, su música Porque siempre es tan alegre, tan dinámica Y pues bueno, él es Juan Luis Delgadillo El gallo norteño desde Guadalajara, Jalisco Saludos para él Busquen las redes sociales Está buenísima su música En todas las plataformas lo encuentras Y tiene un tema muy bonito Con el que nos vamos a despedir Que se llama Castígame sin tu amor Busquen las redes sociales en YouTube Castígame sin tu amor Esto es La Más Tregona México Desde Austin, Texas En el programa Chicanos Tejanos Con la mejor música De los Más Tregones Y esto es Castígame sin tu amor El gallo norteño Con ese tema nos despedimos Este 3 de marzo del 2021 Seguimos con la mejor música Saluditos para todos ustedes Que ganas tengo de verte Si quieras, qué triste estoy Me sigue la mala suerte Porque al perderte Perdí tu amor Aquí tengo tu retrato Aquel que me diste a mí Al verlo tan solo un rato Más y más lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez Si sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Castígame sin tu amor Si crees, tenés razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón Si no me castigues tanto Claro que sí A mi corazón No me lo castigues A ver, vamos a ver este temita Que tenemos aquí pendiente ¿Qué quieres hacer conmigo? Y apártame de una vez Si sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Castígame sin tu amor Si crees, tenés razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón Ahí está Con este tema nos despedimos De Juan Luis Delgadillo El gallo norteño Y nos vamos a las complacencias Con el malgastado De Martín Ledesma A ver, vamos a buscarla Nunca la habíamos escuchado Martín Ledesma El malgastado Y esto es Ay, ay, ay Ahí está el malgastado Martín Ledesma Vamos a escucharla aquí En la más freguna Mex Su amiga Ana Sánchez Desde el programa Chicanos Tejanos Desde Austin, Texas Y vamos a escucharlo Esto dice así Con este tema Ahora sí Nos despedimos Con las complacencias Ay, 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 ay Trabajando en Estados Unidos Y alguien dice que soy malgastado Y en Milano Y en Milano Ya se ando contento Ay, 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 ay Está buena, está buena Saludazos Pal compa, viejito Timón Rivera Que toca Le para la carrera Vale Voy a disfrutar De la gran vida Y a gastar Hasta donde se ofreza No soy de esos Que la van guardando A que diario De todos se quejan Al morirse No se lleva nada Y al que no ha trabajado Le queda Si el dinero No sobra No le hace Me conformo Que vaya alcanzando A la vida No le veo problemas Mientras pueda Seguir trabajando Y ese es Pero dinero Del mando Te la vas A seguir pellizcando Cuando muera Quiero que me lleven A la tierra Donde yo naciera Y sin llantos Me den sepultura Y es posible Que en mi parcela Soy consciente De los dichos que dicen Otra palabra Que el mundo Y se queda Buenísimo Buenísimo tema El malgastado Con Martín Ledesma Me gustó Me encantó Un aplauso En las complacencias Gracias a mi gente hermosa Monita Acuña Toda la gente conectada Gracias por estar aquí Saludos para Chayín Andrés También para Guitarras de Nurío Joret Pirit Carne a la mexicana Vente a almorzar Dice Clarita Jiménez Buenos mis amigos Saludos desde Austin, Texas En este momento Un programa Chicanos, Tejanos Somigana Sánchez Gracias a nuestros patrocinadores Oficiales Dos Leones Promotion Marisol Boots Miren estoy luciendo Este hermoso sombrero De Marisol Boots Y revista Prestigio Musical Próxima Salir la siguiente edición Emocionadísima Mezcal Curicua Y claro Mezcal Apenca de Oro Aquí en la Mastregona Mex Somigana Sánchez Ya son las 11.6 Minutitos Este 3 de Marzo 2021 Yo sigo disfrutando Con todos ustedes Con la música De los Mastregones Hasta la próxima ¡Gracias!